Dentro de mi casa, corrí hasta 10 kilómetros dentro de mi casa, promovía eso, como diciendo, quédate en casa, que no sé qué, no sé cuánto, estaba muy activa en las redes, hasta escribí una canción, y me salgo enfermando. Entonces yo decía, pucha, de estar tan activa a desaparecerme, porque claramente cuando me enteré ya no me provocaba grabar nada, entonces dije, por lo menos tengo que comunicar esta experiencia. Y me acuerdo que mucha gente criticó eso, o sea, es como que, ay, entonces que te contagiaste del aire. Si quieres ver contenido exclusivo, suscríbete a la comunidad premium de La Lengua. ¿Hay agüita de verdad? ¿Empezamos? ¡Empezamos! 3, 2, 1... ¿Y les provoca todavía hacer este tipo de proyectos que no saben si es que van a salir al aire, no saben si van a estrenar, no saben si van a ganar plata, pero simplemente saben que les provoca hacerlo? Sí. Con Carlin hemos escrito una cosa bien chévere, pero difícilmente alguien la quiera financiar, porque nos vamos contra un montón de gentecita que no le gustaría que nosotros nos vayamos encima. Es bien peligrosa. ¿Es peligrosa? ¿Es peligroso? ¿Es peligroso? ¿Es peligroso? ¿Es algo audiovisual o es algo más escenico? Es una película que podía ser una serie. Yo hubiera preferido que fuera una serie, porque había mucho. Una idea de Carlin. A Carlin se le ocurrió una idea, me llama y me dice, oye, se me ha ocurrido esto, a ver, ¡oh, ya! Y como es un tema que me encanta irme encima de eso, entonces los dos hicimos y es bien chévere. ¿Y lo tienes ya empaquetado, listo para...? Sí, sí, sí. Ojalá que en algún sitio fuera seguramente, porque acá no creo. ¡Llamen! ¡Llamen ya! No me lo quiso decir, tartamulaba a morir, no contestaba, yo quería insistir. Afloja ya, sabes que tienes algo para contar, cuéntame más, por esa lengua te la voy a jalar, escúpenlo ya. Esto es La Lengua, auspiciado por Pinturas Color, el poder del cambio, Centro Comercial Minka, Samsung, Cambista, la casa de cambio digital que está a tu lado en cada cambio. Eso es una batería, ¿no? Sí, tú sabes que Jorge Dresler me dijo eso no es una batería, yo casi le iba a decir eso es una batería. ¿No eres batería? Creo que soy batería. Sí, pero no, pero es Jorge Dresler el que me corrigió, entonces yo dije, puta fácil, me estoy equivocando. Si te corrige Jorge Dresler cuando estás ahí, a tu calle, si aceptas. Claro, le dije sí, sí, y dije, el pata ha ganado un Oscar. O sea, por favor, no por algo. Chévere, tú sabes que chévere entrevistarlo, pero bien, era como, no sé si la palabra es hermético. Había que jalarle la lengua. Pero había que tirar, hermano, trocha, trocha, muy buena onda, pero creo que es, tal vez esas personas que está acostumbrada, seguramente ustedes también lo están, a que algunas personas quieran jalarle la lengua de las maneras más, rebuscadas, punitivas, este, entonces están como, claro, tú no sabes quién tienes al frente, ¿no? Entonces tienes ahí como que una, ustedes cuando van a hacer notas de prensa y esas cosas, ¿están así como abiertos? ¿O están así en guardia? ¿O cómo está la guardia más abierta? Yo voy, sí, pero sí siento que vienen con, o con la internet, porque hay periodistas también que, ¿no? Como que buscaron todo lo que, ah, esto en la peli le voy a preguntar. El clickbait. Claro, entonces, ¿no? A ver qué frase le saco, cómo la empujo para que diga una cosa, que salga y ponerla en el titular. Entonces, este, cuando siento, porque además son muy torpes y se nota inmediatamente que eso es lo que están buscando, entonces ahí ya me pongo tú. Y chao. Y no hay vuelta atrás. No, sigues nomás, pero ya la onda no es la misma, en realidad. No es la misma. La monosílabos. Sí. Es jodido, porque si es que metes una primera pregunta de ese tipo, perdiste a tu invitado. Sí. Chao. En una. Y vas a estar ahí como que remando algo. Totalmente. Que ya no. ¿Ustedes en una hora se han levantado de una entrevista? Yo no. Yo creo que sí, No, yo creo que ni voy. O sea, ni siquiera llego a ir más para pararme. Te levantas previamente. Sí, claro. Es que sí, pues hay un estudio de lo que tienen que hacer. Y claro, en este momento ustedes están haciendo algo particular, que además es una chamba que hemos hecho todos los que alguna vez hemos trabajado en una película, que es ser la parte de prensa. Que a veces es una parte chévere, me estabas contando que ahora lo es, pero que a veces es una parte todiosa cuando por ahí tu personaje no es tan chévere, o la película te da un poco de vergüencita. Sucede, pasa, pasa. sí, sí, sí. O por lo menos, claro, por lo menos no le quieres meter tanto a la cuestión, porque en realidad a veces sientes que, este, sobre todo para la rueda de prensa, o sea, tú has aparecido en la película dos segundos y te utilizan para la rueda de prensa, Manuel. Claro. O sea, tú, porque eres Gonzalete, no sabes, tú has, todas las, este, y no, pues tampoco no, o sea, es como usar la figurita de cera de Madame Tussauds para que, este, para generar este, likes. Es que literal el productor, o sea, con el perdón de la comparación, tiene que vender su pescado. Es verdad, es verdad. A veces, a veces hay un jodido, ¿no? O sea, tiene que vender y tiene que llegar al número y dice, a ver ya, ¿cómo está la sociedad de este lugar donde vamos a vender esto? Les encanta esto y yo tengo a este, pero sale 30 segundos, no importa, mételo. Sí, pasa, pasa. Pero bueno, creo que en este caso están muy cómodos como me contaban porque la película se ve, se ve distinta, desde el afiche se ve distinto, le das clic al tráiler, se ve distinto el color, no sé si es la textura, no sé si es la cámara, la colorización, las escenas. Algo que me pareció muy particular es que construyeron todo el restaurante de cero para esta película. ¿Me pueden contar un poquito ese detalle? Sí, cuéntate. Es que él llegó antes y además como es curioso de la ciudad, y de la construcción, por favor. No, yo creo que en realidad lo que dices es cierto, este, con Wendy comentábamos que la vez pasada la vimos en el cine, cine grande, grande, y hay toda una serie de elementos que hacen que la película tenga un concepto global, de bien pensado, desde el guión, muy bien escrito, pero la película tiene un tratamiento de color, tiene un tratamiento de sonido, de musicalización, en el estilo del acting, o sea, de la actuación, creo que es una película con mucha materia gris ahí metida. ¿Es una actuación naturalista? Porque hay momentos en el tráiler tu personaje es medio farcesco, el tuyo no está tan en ese código, está un poquito menos, pero ¿cómo la definirían? ¿O cómo se sentían cuando lo construían? A ver, yo empiezo con el tema, cuando me dijeron a mí, yo no tenía la menor idea qué cosa es lo que quería el director, porque leí el guión, y dije, ¿qué es esta película? ¿Por dónde la quieres llevar? ¿Esta película es gore? Hasta eso se me ocurrió. ¿Esta película qué cosa es terror? No la entendí muy bien, pero dije, el personaje me parece que está simpático, diferente, y construí un personaje hacia un nivel, un poquito más exagerado, digamos, y él, que es actor también, me fue bajando, o moldeando un poquito, esto no tanto, esto sí tú, juega, y después vamos viendo. Y yo creo que la película en general, en algunos personajes, juega entre ser un poquito farcesco, pero a la vez tampoco tan farcesco, como para no perder la verosimilitud de lo que sucede, de la historia, ¿no? Y creo que es mejor en todo caso, darle al director más, y que él regule, que darle poquito, porque de ahí como subes, ¿no? Claro que sí, además él tiene la visión de todo, porque tú sabes de lo tuyo, yo ensayo con él yo, pero yo no sé qué cosa está pasando con los demás personajes, entonces no me queda más que confiar en que él está regulando todo, para que todo quede en el mismo nivel, es una confianza bien kamikaze, porque tú puedes hacer una chamba muy a lo que él te pidió, pero de pronto ves que no concatena con el resto, y chao. ¿Me ha pasado alguna vez en alguna película? No, pero está muy bien hecha, ¿verdad? Y bueno, todo el tema de trabajar para un estudio más o menos grande, hay ciertas cosas que uno va chequeando, ¿no? Porque la vez pasada también conversábamos con Wendy, el cuarto de maquillaje, el cuarto de maquillaje era un cuarto completo, gigantesco, con todos los cuatro o cinco maquilladoras, y tenía todos los productos, ah, pero hay que hacerte la cuestión del frío en la cara, tenía un aparatito que te hacía el frío en la cara, una vaina. Además, mientras se maquillaba, de pronto decía, sí, porque cuando maquillé Brad Pitt, perdón. Sí, con esta misma brocha, sí, sí, la nariz, sí, sí, el lado de la brocha, sí, sí, o venía y decía este, agarró una botellita, no sé qué, y se le echan las manos, así, y se paraba atrás tú y te ponía las manos adelante de la nariz, y era como, uy, como lavandita, no sé qué, y era, y además tú que eres súper sensorial esa vaina, y me fuiste de viaje. Además, si tenías tiempo, o sea, esa cosita, si tenías tiempo para tu escena, todo, te hacías masajitos en la cabeza, todo, una cosa espectacular. ¿Y dónde, pero por qué esa maquillaje, ¿dónde fue grabada? ¿Cuál fue la productora? Cuéntame cómo es esa maquillada. Ya, bueno, otra cosa también por la que aceptamos, porque yo también leí el guión y dije, por Dios santo, dije, esto puede ser genial, o puede ser. Es una cosa bien extraña. Pero, la firma de quién estaba ahí, Disney, o sea, era como, si Disney ha comprado esta idea. Disney me hace cagaditas. Por favor, no va a ser una cagada. Y no solamente no puede hacer una cagada, sino también, obligada, creo que al productor, a tener una cosa contundente, ¿no? Porque es la primera vez que esa productora también está firmando, con Disney. Quería entrar por todo lo alto también. Arriba, para robar, claro. Y me dices que fue en Santo Domingo, o sea, todo, o sea, les llega la propuesta y les dicen, avisa tu pasaje. Sí, todo el rodaje allá. Estábamos en un lindo hotel, todos nosotros, y estuvimos ahí. Yo estuve como dos semanas, creo, con Chimás, porque el personaje de Lesma tiene más aparición que el mío. Y nada, como unos dioses, pues ahí, maravilloso. Sí, y el rodaje fue muy chévere, además, porque todo era con actores de allá, o sea, nosotros, con todos los demás, son de... Eran ustedes tres, y los actores que están allá. Y sí, Josi también. Claro, Josi que hace TikTok. Y allá Nash Labogar, que es la protagonista, junto con Cachín, que es increíble, estoy enamorada. Sí, los dos. Yo he visto su trabajo y me he quedado así como, wow. Los dos llevan la película, y sabes qué, una historia que se cuenta bien, bien bacán entre ellos dos, creo que... O sea, Cachín está en otro nivel, en el sentido de las cosas que él constantemente lo vemos. Está en otro registro, por ejemplo, muy bacán. Está bien, bien interesante la película. Hay comedia, pero no es una comedia, tal cual nosotros conocemos. O sea, hay momentos en que se ríe. te ríes de lo que está pasando en la historia, más que alguien hace una cosa o dice algo. No te da risa de gracioso, sino te da risa de raro, de nervios. Sí, pero ayer fui... Ayer, perdóname, perdóname. No sé, le corra. Ayer fui a una función para la gente que atiende en Cineplanet, y se rieron más de lo que yo esperaba, Lucina. Sí. Son mucho más. ¿Y en momentos que no esperabas que se rían? En momentos que no esperaba que se ríéramos, pero esas risas... Claro, ¿qué cosa estoy riéndome? Está bien que me esté riendo de eso, como que te juzgas, ¿no? Sí, un poquito, pero sí, creo que la gente salió fascinada con el tema. Lengueros, ¿se han dado cuenta que casi siempre pintamos nuestras paredes con tonos blancos? ¿Por qué no aventurarnos a pintar con otros colores? Para dejarlo convencional, mis amigos de Pinturas Color tienen colores personalizados para que pintes con el color que estás buscando. Son ecoamigables porque no dañan el medio ambiente y las puedes mantener como nuevas porque son lavables. Y aquí un tip, si pintan solo las paredes con algún color que vaya con tu estilo, renovarán fácilmente los espacios de su casa sin gastar de más. Así que ya saben, lengueros, háganme caso y aventúrense al cambio con Pinturas Color. Encuentra la de venta exclusiva en Sodimac y Maestro. Vamos a ver cómo le va también. Nosotros estamos con expectativa, porque ahorita se estrena. ¿Ya se estrenó? Ya se estrenó. ¡Ah, ya se estrenó! Vayan a ver, estamos en el pasado, futuro, futuro, presente. Tiempo, pasión, circunstancia. Es la maravilla de los podcasts. Oye, ¿verdad? Tienes un podcast y tú tienes un montón de proyectos. ¿No les interesa de repente? Ahora está de moda tener un podcast como lo hablábamos hace un momento. Sería un hit que ustedes hagan un podcast juntos o de repente, no sé, hagan alguna cosa así como bien... Este Perú nostálgico que nunca los dejará escaparse de... Hasta en la película se vende así, ¿no? ¡Vuelven los patas claves! Mentira, no hay nariz, no hay nada. Claro, claro. Vuelven tres chicos que se conocen, sí, pero... Wendy y el padrecito. Wendy, no, es Wendy y Anet. La moñuda y el padrecito. La moñuda y el padrecito erótico. Ahí está. Ya está. Ya está. ¿Por qué somos así? ¿Por qué tenemos que jalar el chicle? Ya ese chicle ya dio toda la azúcar que tenía que dar. ¡Jesucito! Hola, Wendy y Anet. Ya hicimos todo lo que teníamos que hacer. Mi nariz está podrida. Por favor, basta. Basta. Súperenlo ya. Basta. Por favor. Y cachín, ¿cómo se lleva coincidida con ustedes tres? O sea, ¿les provoca meter un... Ah, que sí, o también ya son los tres como... Ya no, esto ya está... A ver, nosotros tenemos un chat. Claro, imagino. Definitivamente. Y de vez en cuando sale, viene el audio, ¿no? Wendy también. Padrecito, ¿cómo estás? Y todos contestamos como nuestros personajes. Y ese chat debe ser solamente para premium, literalmente. Se sabe que ahí te dan unas cosas, un turro. Eso también vamos a hacer. Vamos a hacer un chat de WhatsApp que te puedes inscribir por solo 100 dólares y ahí vamos a escuchar nuestras conversaciones. Y te mandamos saludos, ¿no? Te mandamos saludos por tu cumpleaños. La gente pagaría por eso. Cuesta un poquito más. ¿Quién es? En ese chat están ustedes dos, Cachín, este, Carlin, Johanna, todos los integrantes. ¿Y por ahí hay alguien más que se me escape de repente que estuvo en temporada después? No. No, no, no. Solo dos. Sí. Y además, y también intercambiamos stickers. Ah, sí, de nosotros. Con el pollo. Sí. ¿Quién tiene stickers? Por favor, denme stickers de Pataclau. Y unos tienen unos, yo paso otros, etcétera. Así vamos. Carita de atún, ¿tienen claro? Sí, también, ese también lo quiero. Sí, qué buena. María Malita, sí, qué buena. María Bonita. Es que es una aloja eso. Los persigue a la vez y a la vez los impulsa, pero claro, también ya un ratito, ¿no? Y a vos me imagino que ustedes se ríen cuando ven un pie de página o una notita de prensa. Este conche sube. Sí. ¿Quién quiere vender? No, no, además, yo sé qué cosa viene en este episodio, qué cosa es lo que vas a poner. Se reúnen los dos Pataclau en la lengua. ¿Lo vas a hacer? No, no voy a ponerlo. Jesús, lo vas a hacer. Me rehúso, me rehúso. Me rehúso. Tengo a dos Pataclau. No, no, me rehúso. Me rehúso. Soy seguro que saldrá un mejor titular. Lengua. Las huevas que hablemos aquí. Lengua y narices. Más conceptual, ¿no? Claro. Tú con narices, tú con narices. voy a sacar mis narices. Oiga, caballero. ¿Te apuesto que tenía la nariz abajo? Ya no la voy a sacar, ya no la voy a sacar. Rompelo, rompelo. No vamos a esto, no vamos a esto. Y como ven ahora este, ahora me imagino que debe ser raro para ustedes. Antes las notas de prensa eran, o la, la, la chamba de prensa era, vamos a la tele, vamos a medios, medios, este, escritos. Ahora, muchas de las chambas de prensa deben ir a medios digitales. Y hablar mucho más, porque en la tele ya, ¡10 minutos! Detergente, ya entra, guantilidad, chau, listo. Sí. Por ejemplo, yo. 30 de marzo. Sí. 30 de marzo, sí. Gracias, nos vemos, chau. Yo hablaba, yo hablaba con mi amigo, Carlos Orojo, que también tiene una propuesta como esta desde hace años, igual que yo, y decíamos, los dos tuvimos la suerte de entrevistar a Roberto Vlades, que para mí era, y para él como, top de la salsa. Lágrimas. Así es. Brotan de mis ojos. Y sin faltarle respeto a la tele, que también es un medio en el que yo trabajo hace tiempo, tú veías pues como la tele era como, ¡Ya Robertito! Un corito de lágrima, después quiero bailar, y se ponían a bailar, y yo decía, ¡No! Es Roberto Vlades, no puedes, o sea, es como, claro, tienes 10 minutos, entiendo que es poco tiempo, pero aquí hay, felizmente, la posibilidad de estirar un floro, ¿eso les hace como, los relaja más, o más bien es, ¡Uy! Acá tengo que estar una hora y media, y si no me quito. ¡Ay no! Prefiero mil veces, claro, porque lo otro es un estrés, porque además son como las mismas preguntas de siempre, este, ¿no? Apúrate, y ya cortaron, y claro, y es como, a mí, para mí es un fastidio, o sea, siento que no es relevante, que no, no se va a decir nada interesante, que no va a aportar nada a nadie, entonces es como vacío, Y además, el tema de lo digital, de las redes, le ha ganado espacio enormemente a los medios tradicionales, o sea, antes por ejemplo, o sea, y lo es, por ejemplo, las alfombras rojas, ¿no? Las alfombras rojas, los canales tradicionales, los medios tradicionales, el periódico tal, etcétera, ¿no? Ahora, son un montón de, ¿cómo se llama? TikTokers, influencers, y videobloggers, o sea, cada uno específico, ¿no? Algo más farandulero, otro de cine, otro, ¿no? Más específicos, en verdad, y eso es lo que ha venido a suplir a la rueda de prensa tradicional, digamos, y hay un montón de, que yo no conocía, este, somos de sinfirichi.p, o somos de sinfirichi.p, claro, bien conocido, ¿puedes mandar un saludo para sinfirichi.p? No, hay fiel de seriedad, hay fiel de seriedad, sí, hola, a todos los, si a todos los espectadores, y que siguen esta página de sinfirichi.p, los saludamos a la torre, ¿cómo están? ¿Qué tal? Claro, ellos están muy bien, en ese momento es, generar, que esa persona que has visto en la tele, que tiene mucha relevancia, pueda mandarles saludos a tu pequeño medio, pero queda muy mal, porque. Él hace, él es bien bueno, yo no hago, yo le digo perdóname, no puedo. Sí, Wendy no la hace. Es que, ¿a quién es? O sea, ¿entienden? O sea, ni siquiera sé qué cosa es, ¿cómo voy a mandarle saludos a alguien? Que es como si, es como que yo estoy validando, una cosa que no sé si es buena, si es mala. De repente es un programa de mafiosos, narcotraficantes. Ay, y además, ¿a quién está saludando? Hola, hola, soy Wendy Ramos, es falso. Hay una cosa que yo siento en ustedes, pero él es bien bueno. Hay una cosa que yo siento en ustedes dos, y no se los digo porque están acá, creo que ya se lo he dicho a Wendy varias veces, es que, de toda esta mega, mega construcción cultural que ustedes lograron por su trabajo, ustedes dos utilizaron, cada uno en su plataforma, este capital para hacer algo hiper consecuente en lo que creían. No quiero meterme en comparar nada, pero sí en resaltar que tanto Gonzalo como Wendy agarraron esto de aquí de la mediaticidad, por ponerle una palabra menos turbia, y lo utilizaron para darlo en lo que ustedes creían. O sea, eso me parece que es muy bonito, y es algo que los debe haber hecho dormir tranquilos en 20 años, ¿no? O sea, ustedes se deben haber ido a dormir tranquilos todos los días, sabiendo que lo que hacían en el día era algo que los llenaba de orgullo. ¿Es así? Es una pregunta complicada, porque, o sea, no quiero hacer comparaciones en realidad, pero cada uno de nosotros, yo creo que ahí, desde que terminó Patacnado, ahí explorando su propio camino. Y yo creo que, puedo hablar sobre mí simplemente, yo he ido haciendo las cosas en las que me sentía a gusto. Quizás, en las cosas que se sentía a gusto, otro de nuestros compañeros, yo no me hubiese sentido a gusto, pero para ella o él le sirve, ¿no? Y ahí está el tema, cada uno ha ido explorando diferentes caminos, no solamente, claro, lo que pasa es que, en mi caso, a la vuelta del esquino, mañana maldita, se quedó por mucho tiempo, y es lo que me dio bastante placer, y también me dio de comer. Bastante comida. Sí, este, y, pero, pero, también hice otras cosas antes, que fueron, por ejemplo, a nadie se acuerda, de Hora Punta, o sea, algo que, que de verdad hice yo con, en el canal global, con Federico Salazar, Jimena de la Quintana, un, una especie de noticiero, en la noche, este, siete de la noche, y que duró poquísimo. ¿Y qué hacías en Hora Punta? Yo hacía, yo hacía, yo hacía entrevistas, a personajes que comenzaron, primero, de la cultura, y como la vaina, fue hasta abajo, terminé entrevistando a Isabela, o sea, a ese, de verdad. Sí, sí, entonces, ese documento visual es, este, una joya, ¿dónde? Bueno, YouTube lo tendrá o no. Sí, por supuesto, y no es que esté súper contento con lo que hice ahí. Pero es un aprendizaje. Pero es un aprendizaje. Y, y así fui, este, encontrando diferentes, este, cosas con las que, de verdad, terminé, sintiéndome a gusto, y diciendo, pucha, qué paja, lo que estoy haciendo acá. Si tu estilo no tiene precio, ¿por qué pagar de más? En Minca, no necesitas buscar tanto para encontrar un tesoro. Visita el centro comercial Minca del Callao, y aprovecha hasta un 70% de descuento, en más de 200 marcas. Ser tú, no cuesta. Gracias, Minca, por estar con La Lengua. Eso, para mí. Porque cada uno va encontrando su elemento, creo, ¿no? O sea, si de verdad, no sé, yo cuando me siento incómoda, como que, o sea, mi cuerpo no me permite hacer cosas, que no voy a poder dormir bien, o sea, demasiado importante para mí irme a dormir tranquila. Y hay cosas que sí, o sea, me han ofrecido, y es como que la tentación porque es mucho dinero, qué sé yo, pero yo siempre pienso al final, ¿no? O sea, me ofrece la película, y yo pienso, ¿cómo va a ser esto en la conferencia de prensa? O sea, me voy a sentir orgullosa de decir, oye, estoy, ¿no? O no. Entonces, eso me ayuda mucho a decidir, o sea, cómo voy a enfrentar esto cuando salga, me voy a sentir orgullosa de esto. Y he tenido momentos bien jodidos de plata, en un momento, cuando estaban con bola roja, y me ofrecían cosas que, que no me iban a dejar dormir tranquila, no porque fueran malas, sino porque no me, ponte, animar, es una vaina, yo no puedo, me encantaría tener, o sea, parar, ¿cómo estás? O sea, una vez atraqué, porque nunca lo había hecho, y dije, vamos, porque me llamaban mucho para que presentara coanimador, eso, de eventos, y es un montón de plata, ¿ves? Porque te pagan una cosa absurda, por pararte ahí media hora, una hora, o sea, es absurdo lo que te pagan, es absurdo. Y dije, a ver, vamos a probar la absurdez. Entonces, fui, y solo quería morir, o sea, empezó, porque me hicieron una premiación para voluntarios, y por eso atraqué, porque era como eran voluntarios, y me dijeron, y hablas un ratito sobre voluntarios, y yo, ya, entonces, y hablé, no sé qué, y la pasión, y el voluntariado, y el no sé cuánto, ya, y ahora tenía que llamar, vengan no sé quién, no sé cuántos, para que le den el premio, me quería morir, quería que la tierra se abriera y me tragara, porque yo sentía que la gente tosaba con carita de, ya, ¿en qué momento empiezas a decir chapas? O hacer chistes, o burlarte. Ah, la expectativa de la comedia querían. O aplaudan, a ver los chicos, las chicas, no sé, en el caso de Wendy, es la autoexpectativa que ella tiene también sobre eso. no, las caritas de, no, porque un animador tiene que animar, pues, son medios, en realidad, sí, Jesús ha hecho, no sé cuánto, Jesús hemos hecho varios, sí, lo que pasa es que, no me parece, me encantaría poder, no, si sea lo que va, hay una expectativa, lo que pasa es que, ¿sabes cuándo, cuándo, cuándo el animador se llega a sentir, cuando le sacas la palabra animador, le sacas la palabra conductor, le sacas simplemente, soy yo que voy a ejecutar este guión, en base a lo que el cliente me pida, ahí, se me bajó un montón. Y vas leyendo al cliente, qué cosa es lo que más o menos quiere, yo, pregunto, por ejemplo, y vas leyendo al auditorio también, claro, en qué onda está, o quieren que, pim, pum, ya, de frente, un par de sorrisitas, y fotitos al final, se acabó. Pero sí es cierto que, hay una expectativa, a mí sí me gusta, a mí me encanta, a mí me gusta bastante, pero, sí hay una expectativa, tú sabes que si te llaman a ti, generalmente es porque te quieren a ti, y eso no me van a llamar a mí para que haga, a mí no me van a llamar a hacer el evento institucional por los 100 años de la Municipalidad de Lima, te van a llamar a ti. Sí, 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 sí. Y si probablemente hay, no sé, una baila universitaria, y vine de Cachim, vamos a meter un poco de joda, vamos a llamar a Esteban. Claro, claro. Hay un perfil, entonces, yo creo que si es que tú entiendes, la cosa es cuando tú no entiendes qué es lo que tú eres para... ¿Cuál es tu rol? Claro, claro, tú sentías que tenías que hacer como chiste, como gac. ¿Qué se supone que tenía que yo hacer entre que decían los nombres y esa gente subía? Mañana porque había un tiempo muerto ahí entre que, no sé, Carlita y Juan Pedro, y ahí mientras que se paran, y mientras suben, ¿yo qué hago? Si yo soy la única que está en el escenario. Lo que se llama, ¿cómo se llama la actuación? Tienes que decir, apúrate, apúrate, ya están viniendo. Estamos muy contentos de recibir a esta querida persona. Bueno, ¿cómo estás señora? Muy bien, claro, es que tiene que haber un poco de que te... No puedo. Ah, sí, te da cosita. No puedo. ¿Cómo le decís? No, no me sale. Me gustaría que poder. Ah, ya, ya. Porque me estoy perdiendo mucho dinero y no me parece algo tóxico. me parece como una chamba divertida, bacán, pero yo la paso mal. Entonces, esa fue la primera y última vez. ¿Nunca más? Nunca más. Me volvieron, no, no lo siento. ¿En duple tampoco la harías? Si te dicen, ay, Wendy, conduce algo con Gonzalo. No, no, gracias. Auto, no. Una vez hemos hecho, un año nuevo de no sé qué banco contigo. Pero hace muchos años. Es que él siempre hacía y una vez me llamaron a mí también. Entonces, muestro, porque él ya sabía y él la llevaba y yo solamente metía así cositas. Por supuesto, nunca más me volvieron a llamar. Ni recuerdo, la verdad. Qué asco. nunca me llamen para eso, ya soy un fiasco. Te puedo malograr tu fiesta. Tu evento se va al diablo. Yo creo que con todo lo que tú sabes. Es tu fiesta y la voy a malograr. Sí, sí, sí. Bueno, pero para cosas que son charlas o contar, ahí sí vas como peces en el agua. Y yo voy feliz, 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 feliz. Hablar y que me pregunten o tirarme con la gente y a conversar. Me encanta. Pero stand up, ¿has hecho alguna vez? Me muero por hacer stand up. Sí, porque eso está más cerca a lo de la animación. No, porque ahí tú sabes lo que vas a decir, tienes un guión, una cosa, puedes jugar en el medio, claro. Y yo lo he escrito, ¿entiendes? Pero lo otro es como rellenar con nada. Y si estás haciendo tu stand up y de pronto. Ah, eso sí, sí, eso me gusta, me gustan esos vacíos de improvisación. Y que no se ría nadie o que pase algo así como que sentir. A mí, a mí me aterra más la expectativa de risa, o sea, prometerte una risa y no conseguirla. No me asusta, está alucinando. Escúchame, de eso hemos bebido Wendy y yo, porque el entrenamiento del clown es eso. O sea, es conseguir... Lidiar con el fracaso. Lidiar con el fracaso es el trabajo del clown. Y lo tenemos en la sangre, Wendy y yo. Entonces estar buscando y buscando y buscando y buscando y no dejarse llevar por el fracaso en realidad. O utilizar el fracaso como un trampolín. Este, y eso, no me preocupa, me ha dado más bien herramientas. ¿Ahora para qué les provoca que los llamen? ¿Para hacer qué? Yo me muero por hacer una serie. Me muero por hacer una cosa así que tengo muchos capítulos y... ¿De verdad? Seria, no telenovela, serie. ¿Pero así como tus tres meses ahí metida? Claro, que te vas a España. Ah, ya me estoy proyectando. No, no, estamos hablando de... Si nos vamos todos ahí con Santiago Segura, por provoca. Es que mi experiencia ya ha sido una maravilla. Te digo, qué linda es una serie bien hecha, chévere, con un guión pajísimo, un personaje lindo. Diez este capítulo, doce capítulos. Claro, y vas y haces y chau, y queda la serie hermosa. Ay, eso tengo unas ganas. Eso te provoca. Me encanta. Colombia, México. Eso es bonito. Acá, si hubiera cuando hicimos este, un día eres joven, hazme esa experiencia, hazme esa experiencia. Acá hubo una serie muy buena que se llamó Mi Problema con las Mujeres, que dan nuevos premios. Yo creí un poquito. Así. Con Giovanni y Cixia, Sí, estaba Alberto Izzo, que la rompió. Paul Vega creo que también. Creo también, pero claro, creo que comercialmente, o sea, era muy acotada la cantidad de episodios, entonces, cómo es ir así el chicle para ponerlo en la tele, ¿no? Y creo que además en una época en la que no había mucho tampoco. Entonces creo que salió previo a toda esta cuestión de la cantidad de series que hay, ¿no? Sí, pero sí, interesante esa. Yo me acuerdo, ¿tú escribiste? Sí. Yo entré a reemplazar porque eran dos guionistas y uno salió, pero ya había empezado. Entonces me llamaron y yo, pero entonces tenía que llamar al otro guionista a preguntarle, escúchame, ¿esta es vegetariana? ¿Puedo meterla en un restaurante? Porque no sabía bien si los personajes podían hacer o no las cosas que yo he planeado para ellos. Yo siento que eso es lo que más le falta a nuestro país, porque tenemos grandes actores, tenemos grandes directores, tenemos grandes técnicos, pero siento, realmente me equivoco, que no hay grandes guionistas en cantidad. Hay algunos, más de teatro. Hay algunos, pero yo creo que también el hecho, mira, por ejemplo, Wendy es una extraordinaria guionista, y es algo que, ¿no quisieras hacer más de eso? Ya no. No. Ya no. Pero es extraordinaria, te juro que en algún momento. Me encanta porque me da un filtro que me estás tirando como un piropazo y, por favor, no. No, no quiero, no quiero. No, yo quiero escribir algo, no. Pero es verdad. Cállate. Pero es verdad, pero es verdad, es extraordinaria guionista. Sí, no te quiero. Pero si me pones a escribir algo que yo quiero escribir, algo que a mí me interesa que se diga, pero si me dices, ay, quiero que me escribas la historia, no sé qué. Claro, no eres una ejecutante de guion, pero sí puedes crear un guion. Es que a eso me refiero, algo que nazca de ti. O sea, de pronto eso también quisieras, en algún momento. Eso sí podría ser. O sea, te gustaría, imagínate una serie de, no sé, para no meter el tema de clowns, un tema que te interese, que estés llevando algún taller específico, que puedas desarrollar un poquito más en la atmósfera de los personajes y hacer una serie, ahí sí meterías guion. Sí, sí. Ahí sí. O con alguien que tenga el oficio, porque yo no escribo hace un montón de tiempo, entonces alguien que, o sea, escribo otras cosas, pero guion no. Pero alguien que lo escriba, y yo voy y tum, 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 Es más difícil escribir guion que narrativa, ¿no? Una, bueno, depende, supongo. Una vez, a mí me gusta dialogar. O sea, cuando los personajes se ponen a hablar, porque yo entro en trance y, a ver qué. Wendy, ¿tú te acuerdas que una vez comenzamos a hacer una telenovela? Escribimos una telenovela, comenzamos a escribir una telenovela, en tu casa, con Gonzalo Rodríguez Risco, Mariana Altaos. La tengo, la Figueroa, tú y yo, éramos cuatro, no salió nada, finalmente, pero estaba toda la trama. El guion era bien, yo lo tengo. Sí, maña. ¿Y se sentaban a escribir de cuatro? Sí. Es que hicieron como una cosa, que todos tenían que presentar una idea, y creo que ganó mi idea, y ahí comenzamos a trabajar entre todos, toda la escaleta de la idea, y era bien chévere, ¿no? ¿Cómo se escriben entre cuatro personas a la vez? Porque efectivamente las series gringas, las más exitosas, tienen por lo menos cuatro guionistas, hasta los late shows tienen cuatro guionistas, hasta los chistes están guionizados para los gringos, ¿no? Que hacen estas cosas bastante bien. ¿Cómo se escribe de a cuatro? No tengo la menor idea. ¿Cómo hicieron ustedes en ese momento? porque es que yo había hecho todo el cosito, y de ahí sobre eso ya como que íbamos dando ideas. Ah, tú armaste la escaleta y la gente le metía su... O sea, los personajes, quiénes eran, qué pasaba, y de ahí entre todos íbamos. Lo que pasa en el primer capítulo, lo que pasa en el segundo. Claro, no se llegó a escribir toda la telenovela, era un proyecto para comenzar a hacer que no dio fruto finalmente, pero me acabo de acordar de esas reuniones en tu casa además. Sí. Y les provoca todavía hacer este tipo de proyectos que no saben si es que van a salir al aire, no saben si van a estrenar, no saben si van a ganar plata, pero simplemente saben que les provoca hacerlo. Sí. Con Carlin hemos escrito una cosa bien chévere, pero difícilmente alguien la quiera financiar porque nos vamos contra un montón de gentecita que no le gustaría que nosotros nos vayamos encima. Es bien... ¿Peligrosa? 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 ¿Es algo audiovisual o es algo más escenico? Es una película que podía ser una serie. Yo hubiera preferido que fuera una serie porque había mucho. Una idea de Carlin. A Carlin se le ocurrió una idea, me llama y me dice oye, se me ha ocurrido esto. A ver. ¡Oh, ya! Como es un tema que me encanta irme encima de eso, entonces fue un los dos. Hicimos y es bien chévere. ¿Y lo tienes ya empaquetado listo para...? Sí, sí, sí. Ojalá que en algún sitio fuera seguramente porque acá no creo. ¡Llamen! ¡Llamen ya! ¡Llamen ya! Algo que no es comentado todavía porque puede ser medio complicado, pero a oficio. ¡Pegriloso, pegriloso! Sí. Está bien. Bueno, por lo menos es intrigante. ¿A ti qué te provoca hacer que no creas que pueda tener futuro que simplemente lo harías por hacer? Poner un bar. ¿Estás buscando selfies épicos y nítidos? Conoce los Galaxy S23 y S23 Plus con la cámara frontal de 12 megapíxeles. Y ahora con Nightography para tus fotos y videos de noche o con poca luz. Saca tu lado más épico. Disponible en samsung.com.pe o en tu tienda de experiencia Samsung favorita. Gracias, Samsung, por estar con la lengua. De verdad. Uy, yo tuve un bar. Fue horrible. Dicen que es lo más esclavizante que hay. Yo tuve un bar y fue horrible. Este, no sé, me provoca el... O sea, poner algo que atienda gente. Eso es lo que me provoca. ¿Tú estar ahí en la barrita atendiendo o ser como el dueño manager? No, yo creo que el host, el anfitrión. El host, pasaste siempre. Pero me gusta hacer la curaduría. Ya, mira, este es el bar así, con este concepto. Es la curaduría, curita. Ya pues, ya pasó, ya, 20 años. Caramba, ya pues. Páquate la sotana, ya. Para que vean, caramba. Uno no puede desligarse, lo llevo adentro. Lo llevo adentro. ¿Qué música pondrías en ese bar? Tú que has sido tanto tiempo un... Ya me la ganó, este... ¿Cómo se llama? Mi pata, Cristian Bravo. Yo quería poner ochentas, pero acá sacar su bar con música de ochentas. Bueno, pero Cristian Bravo tiene bar hace mil años, restaurantes y todo. No, yo sé, pero ahora ha abierto un bar-bar. Porque él tiene varios restaurantes, pero no tenía algo que sea solamente bar. Un bar con tapé o no. Ahora se ha abierto un bar. Maña. Él tiene un restaurante que se llama Fuego, que fuimos a comer otro día. Está arriba de... Sí. Ah, ok. El que está arriba. Ah, ok. Y es muy chévere porque él es inteligente. Entonces, ¿sabes qué? Él es locutor. Entonces, tiene que cuidar su voz. Entonces, el tipo te atiende y como es súper simpático y siempre quiere atender a la gente, tiene un micrófono con un parlante acá. Pero estás ahí. Solo que... Entonces, pero como hay un montón de ruido, te dice... Hola, ¿qué tal? Y está hablando bajísimo, cuidando, modulando su garganta, pero el parlante sale la voz. Yo dije, esto es una maravilla, hermano. Todo con bífora, ¿no? Para escucharlo. ¿Tú no has entrevistado a Cristian acá? Todavía. Oye, escúchame, tiene un montón de anécdotas porque yo lo conocí de chibolos. Él era locutor de doble nueve cuando yo también chambeaba ahí. O sea que él tiene... Ha hecho innumerables cosas. Creo que es la voz de ESPN ahorita, ¿no? Puede ser, no recuerdo. Es uno de los locutores que... O sea, la gente lo escucha y dice, ¿ese es Cristian Bravo? Así es. No, y sí. O sea, tiene una voz espectacular para comerciales. Las locuciones son una buena... Eran una buena manera de... Para mí eran una chambita interesante. Sí. Después se demoraron en pagar 90 días, 120 días. Sí, sí, sí. Anda que te hagas locustos en tu vieja porque... Sí, claro. Aló. Después pagas. Aló, aló, ya metas. Qué horrible, ¿no? Llegó altamente. Altamente. Y yo empecé a correr adelantado. Y me dejaron de llamar a los viejos. Sí, pues. ¿Ustedes todavía hacen ese tipo de cosas así o no? Ya no. No, ya no. Pero hubo una época, ¿no? Que un montón. A mí me encantaba cuando tenía que doblar o hacer voces diferentes. O sea, dos frases. Es una experiencia increíble. ¿Tú has hecho o no? No, no. Esa es otra cosa que me encantaría hacer un personaje de dibujo animado. ¡Qué lindo! Es espectacular. ¡Lámeme, por favor! ¡Claro que sí, llámeme! Yo tuve la suerte de que, no sé cómo, pero apareció una oportunidad para hacer... para salir en Doolittle, la de Robert Downey Jr. Y querían que el oso sea peruano. El oso polar con Chuyo. Entonces me dijeron, bueno, Jesús, vas a tener un casting para ver si quedas. ¿Y sabes quién hacía mi casting? Timón. ¿De Timón y Pumba en El Rey León? Ah, ya, ya. Entonces, hola, Jesús. Y yo, o sea, lo veías en el zoom la cara, pero era la voz de Timón. Y el tipo hablaba y yo no sabía. O sea, era muy raro. Y al final quedé y es increíble porque te ponen un monitor con el oso animado y tú tienes que intentar darle a la inflexión de voz, al tono. Te quedas como cinco horas ahí grabando. Y al final, cuando ves la película, no lo puedes creer. Y está, aparte, está en plataformas, lo ves en todo el mundo. Es como, o sea, lo hubieras hecho gratis y además te pagan, ¿no? Que es increíble. Como siempre dices tú, lo harías si es que me pagaran. Si no me pagaran, no. Sí. Esto sí lo haría, lo haría más pagando yo, Sí, sí, sí. Yo hice la voz del oso bimbo. ¿Ah? La voz del oso bimbo. Cuando llegó el pan acá, me mandaron el pan, cuando recién llegó ese pan, era de los dioses. Y yo, claro que quiero ser el osito. Y entonces fui, hice la voz del osito y qué felicidad. Y después estaba esperando, cuando ya vuelven a hacer otro comercial y nos llamaron al oso mexicano, al que hacía la voz. No, mira, Wendy ha hecho el osito y yo he hecho una lagartija. ¿En dónde? O sea, para que vean, el osito lindo tiene y yo he hecho una lagartija. ¿En dónde has hecho una lagartija? Para una bebida que sacó Pepsi hace millones de años y era una lagartija. Oh, fracasó. Una lagartija que se bañaba. Sí. ¿Qué cosa tan mal? Sí, ya no existe. No, ya no existe porque fracasó por la voz. Y cambió bimbo, sí. Sí, por eso te digo. Este osito sí funcionó. Y la radio, ¿qué onda con la radio? Ahora que este formato de, esto es más o menos, radio con video. Me encanta la radio. A ti te encanta, pues. O sea, este tema de hablar frente a un micrófono, bueno, este que lo pasa es que acá hay video, pero hablar y sin la imagen a mí me da las posibilidades de ser quien quiera, el villano, construir personajes y sentir que estás en la cabeza de la otra persona imaginándote cómo estás diciendo las cosas. O sea, prefieres el audio que el audio solo que el audio con el video. Sí, o sea, radio pura. O sea, en ese sentido, sí, me gusta. Porque estás acompañando a la gente cuando esté haciendo otras cosas, por ejemplo. Y tú sabes que el video en la historia de la humanidad está en su mejor momento ahorita. O sea, no ha habido ninguna parte de la historia en los últimos 20, 30 años en que el que sea más fácil desarrollar video de buena calidad, ejecutarlo, que haya más gente haciéndolo. Creo que el otro día teníamos una estadística de cuántos videos se suben por minuto a YouTube y eran millones de millones. O sea, yo más bien siento que al audio le falta algo. Cuando me dicen sube el podcast a Spotify, yo digo... No, pero hay mucha gente. Yo escucho podcast, o sea, mientras camino, por ejemplo, o hago ejercicio, escucho podcast y me vacila no ver. No te hace falta el video. No me hace falta el video. Me vacila imaginarme cosas. Hay una mayor también interés por lo que están diciendo. Hay más concentración, inclusive. Y creo que eso es importante. Es que depende, pues. Ponte yo no. Yo empiezo, a la tercera palabra yo ya me fui. Yo también. Hasta me voy, no puedo concentrarme. Necesito ver. Yo necesito ver también. Sí puedo escuchar podcast si son temas muy específicos, pero yo necesito el video. De hecho, yo trabajé en radio alguna vez y era una experiencia bonita, pero ni de cerca lo que puede ser hacer algo que tenga que ver con video. O sea, era como, no sé, sentía que sí había algo. De repente es un tema más, no sé si generacional o la generación Z, pues ahora si no le pones video no existe. A mí me gustaría hacer radio. No estoy pensando en cómo se perciben y si es como, solo por pasar por la experiencia. O sea, me gustaría esa cosa de quedarte una hora con un micro y hablando cosas. ¿Nunca has hecho radio? No, nunca he hecho radio. Porque el compromiso de la radio no puedo. Es que a ti te gustaría, a ti como a mí te gusta el check de ya lo hice un rato. O hacerlo a ver si quiero, pero no te puedo firmar que voy a estar acá un año viniendo todos los días porque no sé si voy a querer. O sea, primero déjame a ver si me gusta. Vengo una semana, siempre le digo a todos mis amigos cuando hacían radio, por favor, salúne, te enfermas, tú me llamas y yo voy corriendo y te reemplazo gratis. Una semana, sabiendo que acaba. Claro. ¿Tú estuviste cuando 15 años? No, por ahí más o menos, sí. Todos los días a las 7 de la mañana, o sea, te levantabas de noche. Sí, no, y a veces, al comienzo era 7 de la mañana, después era 6 de la mañana. Que era el prime time de la radio. A mí me encantaba, me encantaba levantarme tempranísimo, en verdad, me dio una rutina, que eso es lo que también me salvó del alcoholismo. La primera vez vendió un fomó para el alcohólico. Yo tengo el titular. Está regalado. Gonzalo siempre regala titulares. El primero fue algo... La radio me salvó del alcoholismo. ¿Extrañas más Mañana Maldita o A la Vuelta de la Esquina? Si yo te digo, ¿puedes hacer una semana a uno? ¿Qué extrañas? ¿Qué coges? Creo que Mañana Maldita. ¿Ah, sí? Sí, sí, porque es más fácil. Lo que pasa es que con... O sea, Mañana Maldita la comparto con Daniel Marquina. Claro. Pero A la Vuelta de la Esquina yo era el encargado de escribir los guiones de... El responsable de lo que yo decía tener no solamente información verídica, histórica, etcétera, sino también hacerla de una forma entretenida. Entretenida, claro. Entonces, este, es un poquito más de chamba. Igual me encanta también, pero creo que si hiciera... Ya, una semana vacilón con... con Daniel Marquina. Cosa que estoy haciendo también. Y los Malditos Podcast, ¿no? Sí, sí, sí. Estuvieron nominados ahí. Nominados en los premios luces, claro. Sí, sí, sí. Si nos han dado Spencer. Gracias. Gracias. Así pasa, no te preocupes. Ya llegará el momento. Ya llegará el momento. No, se lo merece, se lo merece. Sí. Quiero mi pregunta de qué prefieres esto, Loto. Viene, por favor. ¿Qué prefieres hacer? No quiero pisar a pataclado, que sí que voy a hacer una lista de... Un ratito, activar como gerente bola roja. Ojo, porque no... Como gerente, no como payaso. Es que claro, eso me vas a decir... O sea, sí. No, no, la parte más oscurita, esa, al toque, debajo de la manga. Bien, ¿eh? Bien este, alzambola. Ahí vamos, ahí vamos remando. Ahí vamos remando. Ahí está, ahí viene. Ahí viene el... Oiga, ahí viene el... Lo estoy salvando, lo estoy salvando. Tira la bocha, tira la bocha. Por acá le están diciendo, le están diciendo. Gracias, Chilo, por interno el mensaje. O hacer una obra de teatro unipersonal, donde tú tengas que sostener la temporada sola. ¿Cuál de las dos? Ay, es que la parte administrativa de lo que sea, la odio. La odio. Pero sabes que depende de esa parte que el proyecto camina. yo sé, pero yo no soy buena para eso, entonces estoy gastando más energía de la necesaria en hacer algo que me sale mal. ¿Necesitas cambiar dólares a soles o soles a dólares? Hazlo con Cambista de manera online y con total seguridad. Además, acompañado de su equipo siempre dispuesto a ayudar. Recuerda que con el código LA LENGUA obtienes un mejor tipo de cambio en tus transacciones. Solo descarga la app, regístrate y listo, empieza a cambiar. No olvides que si tienes alguna duda, siempre están listos para ayudarte. Confiable, seguro y fácil de usar. Cambista, a tu lado, en cada cambio. Gracias por estar con LA LENGUA. ¿Entiendes? Pero también la otra parte de sostener una cosa tú sola, saber que no te puedes resfriar, no te puedes enfermar, no te puedes resfriar. Es terrible también. tú dices tu función de jueves a domingo, pero el estrés está... ¿Y si el martes? Me estoy sintiendo mal. Pero hay placer, mientras yo esté en función, va a haber placer de todas maneras. Y eso paga todo. Pero el otro lado no. Es como que te diga, ya, me ayudas sacándome todos mis impuestos para pagarle a la SUNAT. Te mato, porque dices, no, mi inteligencia es para otra cosa. No puedo hacer eso. Llamas a alguien que es feliz haciendo eso y ves a la persona feliz. Qué loco es cuando ves a alguien en un oficio que es realmente feliz, porque hay gente que trabaja en esas cosas, que es realmente feliz. Y tú dices, y ahí te das cuenta lo distintos que somos los seres humanos, porque tú lo ves como un bicho raro y el tipo está con sus 30 files tirando ahí su tecontable. Y tú le dices, párate a un escenario y dicen, no, gracias. Así es. Qué particular. Es maravilla, si no, no podríamos avanzar. Claro, es correcto. Pararse en un escenario. Pararse en un escenario. Ustedes han hecho además un unipersonal particular. Yo me acuerdo cuando hiciste el cavernícola que no fui a ver, que me acusó, fue al preestreno que todavía tenías ahí tus chuletas. Sí, Estabas súper nervioso. No sé si alguien ha tenido más texto y tenías que ir por acá, por allá, volver, que el recolector, que no sé qué. Y tú cuando has hecho tus unipersonales generalmente son, a pesar de que sé que también la letra es algo que te chancas mucho, son algo que te viene más de tu creación. No es tanto ejecutar un guión, ¿no? ¿Qué tal es esa experiencia de sostener solos en el escenario? Es algo que yo nunca he hecho y me da mucha curiosidad. Uf, es bien fuerte, ¿eh? Yo me acuerdo antes de estrenar este cuerda y yo decía, qué locura hacer esto. Me provocaba llamar a toda la gente que había hecho unipersonales y decirle, te admiro, que veste, cómo has podido. ¿Cuántos meses hiciste cuerda? Cuerda hice del 2013 al 2019. ¡Hala! Hice 250 funciones por ahí. ¿En temporadas de tres meses así? Sí, pero eran como cortitas y tac, tac, después se comienzan a hacer gira. Con razón ya cerraste el kiosco y lo grabaste y lo activas cuando quieres. Sí. Tiene todo el sentido. Sí, ya. Sí, quien lo quería ver ya lo vio. Quería decir, has tenido años para verlo. Y si lo puedes ver, lo puedes ver ahora bien grabado y todo en tu plataforma. Sí. Sí, señor. Es difícil porque es un monstruo que tienes que subirte encima y ver cómo camina. Al comienzo, es dificilísimo por el tema no solamente de letra, sino también cómo reacciona el público. Pero una vez que ya lo tienes, lo disfrutas un montón. Hay una automatización de algunas cosas. No automatización, pero sabes qué cosas funcionan, en qué momento. Y eso te da seguridad y te retroalimenta para poder seguir en la misma, o sea, de principio a fin. Y lo bonito es cuando ya la tienes así, ver que el público te esté disfrutando, que te esté vacilando, poder jugar inclusive, salirte un poquito y poder jugar también. Eso es espectacular. Eso te iba a preguntar. ¿Todas las funciones son iguales en un medio personal? No. No, no. Además, yo necesito espacios de juegos y en cualquier cosa que haga necesito dónde está mi partecita que pueda abrir la reja y salirme y volver. Entonces, esos momentos eran como ¡ay, qué rico que hay este espacio de salida! Juego, de vacilón, incluso en el catamícola que era un guión, digamos. Sí, había momentos en que yo podía o dirigirme al público, vacilar a alguien ahí. Creo que eso es básico en realidad en cualquier unidad personal. Me parece que eso es básico, el sentir que esté fresco, que hay una conversación con el público. Creo que eso es básico, que haya eso, esa conexión que necesita justamente un universal donde no existe una cuarta pared y estás hablándole al público directamente. Bueno, hablemos de la película Marqueteramente para que la gente la vaya a ver. La obligación llama. ¿Qué es lo que tenemos que saber sobre la película? ¿Dónde, cuándo, cómo a nivel nacional y todas esas cosas importantes que irán en este programa para que la gente vaya al cine a ver la película? Dale, bueno. Bueno, yo diría que de verdad que la vayan a ver porque es muy diferente. O sea, solo por eso nada más ya valdría la pena ir. Por la curiosidad que te debe estar dando porque es muy diferente a cualquier cosa que al menos que yo haya hecho, que haya visto, que se haya hecho por acá. ¿Qué es de Disney? Ahí tenemos un sello de garantía. Sí. Para que vean actores también de Santo Domingo que nunca has visto actores dominicanos y son muy buenos. Me ha encantado. La chica esta también, Bo. Ah, también, Bo también está muy bien. está muy chévere. La banda sonora está muy chévere. Todo, el guión, o sea, cómo está. Se van a sorprender mucho. Es como una especie de thriller, suspenso, etcétera, pero con partes de comedia, humor negro, está muy bien hecha. Creo que es una oportunidad también para los actores peruanos que podamos salir a confrontar también con otros actores latinoamericanos que me parece que es vital, ¿no? Y no encerrarnos en este mundito que está bacán, hacer cine también nacional, pero también toca enfrentarse a otros trabajos afuera. Claro, romper la argolla nacional. Y eso, no se los pregunté, ¿cómo así es que tres actores peruanos en Santo Domingo, coproducción, ¿de dónde nace esta idea tan particular? O sea, querían que la película fuera como latina, ¿no? De hecho, no se dice que la película no se dice dónde es. Ah, es una película que va a ser estrenada también en otros lugares que no sé, en Perú. Sí, y además, luego al toque pasa a plataforma, porque alguna vez la plataforma de Disney, ¿no? Que es Star. Y de hecho, claro, la idea de este productor que además es el guionista, el guionista también, Juan Ramón, es que hacer un cine más latinoamericano. Todos los personajes que salen ahí nos podemos identificar en cualquier parte de Latinoamérica. Cero localismos, les quitaron todas las jergas posibles. No se dice dónde están. Casi, casi hace un tono neutro tuvieron que trabajar, ¿o no? No, no, o sea, en realidad... El peruano es de los más neutrales de los acentos, podría decirse en algún momento. O sea, se nota también algunos actores tienen su acento dominicano, ¿no? Pero no llega en realidad a hacer, a sonarte diferente, en verdad. Está bien integrado dentro de la película. Yo creo que también ya es momento, ¿no? De eso, o sea, porque en el cine, si es que el cine está mostrándote cómo es la vida, y en la vida estamos mezclados, o sea, ya la gente está... Por todos lados. En España, por ejemplo, hay montones de peruanos, es como raro que en tu película no salga un peruano, o sea, debería estar saliendo un peruano, un argentino, o sea, porque ya hay demás... O sea, ¿en qué momento vamos a incorporar, por ejemplo, venezolanos en nuestras películas nacionales? Que es una, o sea, ya es un retrato de la cotidianidad. Exactamente. Que no esté, es casi como que no estuvieras tratando correctamente la cotidianidad. Y ustedes creen en esto del calendario chino, los animales, la rata, el tigre, el perro... Yo soy caballo de fuego. Wendy sabe perfectamente. Wendy sabe perfectamente. Tiene lichín en su casa, como tres ediciones de lichín. Sí, yo lo sé, yo me acuerdo, si yo he hecho lichín contigo en alguna oportunidad. Por favor, deshaznano, ¿qué quiere decir el lichín? Wendy, por favor, porque Wendy es la que... Es un libro con unas moneditas que tiras y salen como... ¿Cómo se llama? No, sí. Gramas. Gramas. Asterix. Y como que una suerte de adivinación, de que te... No adivinación, pero como que te da una situación. Es como tu galletita de la suerte al final del chifa, ¿no? O sea, vas como leyendo algo que tienes que... Me compré el libro hace un millón de años y solía recurrir a preguntarle cosas y cómo estaba la situación de esto, que era como todo enigmático. Hace tiempo que no lo veo, por eso que no tengo ideograma, no me acuerdo cómo se llamaban las rayitas. Disculpen, para los que sí saben de estas cosas. El horóscopo chino me encanta. Hay unos libros de Ludovic Esquirru que me compraba todos los años. Ah, sí. Y me gustaba leer las descripciones de las personas, ¿no? Entonces decía, a ver, ¿en qué año has nacido? Tú me buscabas y decías, sí. No es por el mes, es por el año que has nacido. Es por el año. Entonces es cada 12 años. Cada 12 años, sí. Yo soy 66, es caballo, 12 años más hay otro caballo de otro caballo. Y dependiendo del año eres o de agua o de fuego, de madera, o de tierra. Soy rata, creo. Yo soy gallo de fuego. Gallo de fuego. Gallo de fuego. Acá está pelando. Yo soy caballo de fuego y sagitario, o sea, recontra caballo. Y el año del tigre, en verdad, o sea, está bien puesto el título. Es este. Porque habla sobre, como se llama, sobre el destino, cómo todo se va encadenando un poquito. Habla sobre esas cositas. Bueno, las culturas milenarias tienen de alguna manera ciertas explicaciones de cosas que se van repitiendo cíclicamente. Yo creo que la cuestión de la astrología se me ha caído en la cara la astrología como para negarla. Pero nunca he entrado en el calendario chino. De repente puede ser un paso para abrirme por ahí, ¿no? Interesante. Sí, lee las descripciones de los signos y algo vas a encontrar. Algo voy a encontrar. Sí, información interesante. Muy bien. Vayan a ver la película. Entonces ya se estrenó, está en todos los cines a nivel nacional. Vayan a ver las primeras semanas, siempre es lo que recomendamos, para que esté más tiempo en la cartelera. Y muchas gracias por venir. Siempre es un gusto conversar con ustedes individualmente o juntos. Y no sé si quieren hacer algún otro aviso de servicio público aquí a sus cámaras queridas de los lengueros que siempre los atienden. No, yo ya dije, en realidad, vayan a verme a La Verdad, vayan a ver El Año del Tigre y síganme en mis redes. Muy amable. Muchas gracias. Gran efecto. ¿Usted quiere dar algún mensaje a la nación? Sí, quiero dar un mensaje. Por favor, vivan, 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 paséense, conversen, lean, vean buenas películas, hay un montón de buenas películas ahora. Nada, sean felices. Compren el libro de Wendy. Mi fiesta es mía. Eso, así lo tuvimos acá. Lo tuvimos en esta mesa. Muy bien. Muchas gracias, chicos. Un éxito, como siempre, que les vaya monstruo. Nos vemos en el siguiente lunes. Chao. Si te ha gustado esta conversación y quieres ver más, te invito a que te unas a la comunidad premium de La Lengua desde 8 soles. Tenemos tres categorías donde hay diferentes beneficios y podrás ver las cosas que no podemos poner en el programa principal con nuestros invitados. Conversaciones increíbles, cosas un poquito fuera de lugar, un poquito subidas de tono que te van a encantar. Es la manera increíble que vas a poder conocer mucho más a la persona que se sienta en esa silla. Además, vas a poder ver el contenido de pasión, cita, algunos videoblogs, vas a poder ver algunos programas antes que el resto de la gente y muchos otros beneficios depende de la categoría en la que estés. Es una comunidad en la que no nos guardamos nada y estarás apoyando al proyecto para que continúe mucho más. Así que, nos vemos en el Premium la información de la lengua. Esto es La Lengua, auspiciado por Pinturas Color, el poder del cambio. Centro Comercial, Minka. Samsung. Cambista, la casa de cambio digital que está a tu lado en cada cambio. Minka. 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 Gracias por ver el video.